Con motivo al nacimiento de Ferruccio Lamborghini, el fabricante italiano Superdeportivo lanzó el centenario LP774 de Lamborghini en el salón del automóvil de Ginebra 2016. Se basó en la producción de las dentadoras V, que utiliza un monotasco de fibra de carbono de cibre auto de carreras y una suspensión interior. También se utilizó como banco de pruebas para el desarrollo de nuevos modelos de Lamborghini y el primer Lamborghini en llegar con dirección trasera. Solo se construyeron 40 ejemplares del centenario, compuestos por 20 coupés y 20 roadsters. El precio de lista original del roadster centenario era de 1.900.000 dólares y ahora se venden por unos 4 millones de dólares. En realidad, el centenario fue diseñado para mostrar la nueva y avanzada aerodinámica de Lamborghini para celebrar a su fundador. Históricamente, Ferruccio Lamborghini no era un gran fan de la carrocería radical o extrema, aunque seguramente habría apreciado la actuación. Para ello, el centenario cuenta con un divisor frontal de dos niveles y en la parte trasera, un divisor masivo y un alerón trasero de doble plano controlado electrónicamente. En vuelo completo, la aerodinámica del centenario puede crear 500 libras de carga aerodinámica a 280 kilómetros por hora. Por supuesto, la Lamborghini dio una buena afinación al B12 a 6,5 litros de laventador, llevando los 759 caballos de fuerza a 8.500 RPM. El par de 509 libras-pie de torsión viene a 5.500 RPM y todo se suma a un tiempo reportado de 0 a 100 de solo 2,8 segundos, una velocidad máxima de 349 kilómetros por hora.